y me busco sin vernos. Pero aquí no me aparece este hombre, Dios mío. Yo no puedo creer que me hagan lo mismo cada vez. Ay, de verdad que lo detesto, lo odio. No puedo. ¿Cómo un hombre como él me va a hacer esto? Dios mío, tantos años de relación y se burlan de una de esta manera. No, no, yo no puedo ya. Y yo aquí deseosa, urgida. Bonitas horas de llegar son estas. Felicia, mira, yo... Yo te pido disculpas porque llegué tarde, pero tú sabes que uno es un ser humano, hay mucho tapón en la calle, yo quería llegar temprano. Yo sé que estás molesta, por favor, no te pongas así. Mira, Sinforoso, te voy a decir así. No soporto más esta situación. Años en esta relación, años amándote, años entregándote mi corazón. ¿Para qué? Para que me hagas esto, para que llegues tarde cada vez que tenemos estos encuentros espectaculares. Cuando tú dices mi nombre completo es porque estás molesta conmigo. Tú me dices Sinforo, no me digas Sinforoso. Sinforoso, el aceto de la caridad. Ya te lo dije, ya te lo dije. No soporto más, de verdad. Mira, es más, esta relación con el dolor de mi alma hoy concluye. ¿Qué? Sí, hoy termino contigo. Porque llegué tarde, por eso sencillé, pero tú te estabas volviendo loca. Porque llegaste tarde, sí. Y le voy a decirte algo. No grites Sinforoso, el aceto de la caridad. No me hagas llorar en este momento. Te voy a decir algo. Tú en la cama, oh, en la cama. En la cama, tú eres una estrella. Realmente por eso he seguido contigo. Pero como chofer, que es lo que tú eres, siempre llegas tarde y me tienes el carro chocado. Estás botando. ¡Gracias!